El mundo necesita gente que realmente sea coherente con su fe, que tenga una fe firme, que realmente se comprometa en el servicio, en la oración con los demás. Y ante la gran necesidad de modelos, de personas que realmente han entregado su vida a esto, quiero presentarles la vida de José Sánchez del Río, a través de una película que se llama Mirando el Cielo. Que quiero presentarles un pequeño extracto de la película, que luego podrán ver en cines. Giramos un poquito la pantalla. Les pido su bendición para poder ir a luchar por la iglesia de Jesucristo. No José, ¿por qué nos estás pidiendo esto? Porque nunca como ahora había sido tan fácil ganarse el cielo. ¡Rafael! Tiene que venir a confesar a mi hermano Rafael. ¡Lárguense de aquí! ¡Lárguense de aquí! Soy José Sánchez del Río. Ojalá que esto nos ayude a todos a reforzarnos en la fe. Porque un adolescente que ha mostrado esta gran integración de su fe en su vida, en sus decisiones, nos ayuda a todos. Como una escuela de catequesis para fortalecernos, para que seamos valientes, para que respondamos a lo que Dios nos está pidiendo. Ojalá y este próximo 10 de mayo que inicia en todos los cines sea una gran motivación para los adolescentes que están buscando encontrar luz en medio de tantas tinieblas. Un verdadero modelo para seguir a Cristo, para no detenernos.